Les recuerdo antes de comenzar que se unan a nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla, en Facebook, aquí nos encuentran como Infraganti45 y en YouTube, Oscar Cadena, El Infraganti, además de nuestros diversos canales de En Cadena y En Cadena Noticias. Arrancamos con grandes notas informativas para el estado de Quintana Roo y es que se mueven más operaciones para el aeropuerto internacional de Cancún. En esta ocasión fue la llegada de Arayet, una aerolínea de bajo costo dominicana que tiene una ruta directa de República Dominicana hacia Cancún, que fortalece la conectividad de México con toda la región del Caribe, que son los países vecinos, y que al final el hecho de que Cancún sea un hub para América Latina y para Europa beneficiará también a todos nuestros hermanos caribeños. Arayet, la aerolínea dominicana de bajo costo, inició de manera oficial sus operaciones en la ciudad de Cancún con la llegada de su primer vuelo directo proveniente del aeropuerto internacional Las Américas en Santo Domingo, el cual despegó el pasado viernes a las 18.45 y aterrizó en el aeropuerto internacional de Cancún a las 20.40 horas. El arribo de Arayet a Cancún es una apuesta estratégica por incrementar las oportunidades de conectividad entre dos de las ciudades más importantes de la región, Cancún y Santo Domingo, que en conjunto durante los primeros nueve meses de 2022, sus aeropuertos internacionales han registrado el tránsito de más de 32 millones de visitantes, de acuerdo con datos de Aeropuertos del Sureste a Sur y el Instituto Dominicano de Aviación Civil de República Dominicana, IDAC. Y el mundo jamás se imaginó que Quintana Roo y este gran destino turístico, Cancún, resurgiera como ha resurgido. Jamás se imaginó que tuviera las cifras que hoy tenemos y se debe a seres humanos extraordinarios que crecen ante la adversidad y se debe también a personas que invierten y que creen, Álvaro, en que esta tierra es benevolente, es buena, es una tierra en donde hay que invertir. Así que felicidades a Arayet, felicidades a Álvaro, tu gran equipo de trabajo, felicidades por creer en Cancún, por creer en Quintana Roo y vamos a seguir creciendo juntas. Muchísimas gracias. Sobre todo el mayor de los éxitos con esta conectividad, todas la necesitamos. Saber que viene este vuelo casi al más del 90% quiere decir, insisto, que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Tenemos que abrirlos dentro de las ciudades del Caribe con la misma frecuencia que lo hacemos con el exterior y sin necesariamente pasar por Estados Unidos como escala. Es un primer paso para seguir avanzando, es un primer paso para seguir teniendo acciones concretas, resultados seguros y fortaleciendo nuestro liderazgo turístico en el Caribe. Así que felicidades a Arayet, que sea la frecuencia de tres vuelos a la semana, el principio de muchas más. Cancún es uno de los principales destinos para Arayet y representa una oportunidad para continuar abriendo las puertas del Caribe y contribuir al dinamismo económico de la región, con el intercambio continuo de visitantes que podrán completar su experiencia de viaje por la zona, así como conectar con facilidad con más de 20 destinos en 12 países a través de una oferta de valor basada en costos accesibles, aviones seguros y amigables con el medio ambiente y una experiencia a bordo caracterizada por el trato cálido del pueblo dominicano. Estableciendo un vínculo que va a acechar las relaciones entre ambas ciudades, ciudades reproducidas mundialmente, como Santo Domingo y Cancún, y que promete el maravilloso desarrollo a nivel turístico y a nivel comercial. Queremos agradecer a las autoridades que han hecho posible esta ruta, una ruta que para nosotros tiene mucho significado y que vaticinamos va a tener muchísimos centros. Que ahora se basa con la actividad entre Cancún y Santo Domingo y bajo nuestro modelo de traer a sus trabajos, podemos ofrecer a muchas más personas la oportunidad de viajar volando en las raras nuevas, con los más altos estándares de seguridad y con nuestro cálido servicio y famoso mundialmente publicado. Hoy llegamos a Cancún, ofertando 2.650 sillas, con tres frecuencias a la semana, martes, viernes y domingo. Los martes a la noche de Cancún a las 9.30 de la noche y los domingos a las 8.15. Esta ruta llega para dinamizar el trabajo de turística en ambos esquinos. Como dije al principio, dos esquinas mundialmente famosos por el turismo. Con tres frecuencias semanales, el viajero en la ciudad de Cancún tendrá la oportunidad de contar con más opciones de vuelo que lo permitan conectar con la región del Caribe y disfrutar de la vasta oferta turística que ofrece República Dominicana, con vuelos directos, seguros y con precios que van con una oferta inicial desde 185 dólares en vuelo redondo, impuestos incluidos durante el mes de octubre y a partir de noviembre desde 287 dólares, igualmente vuelo redondo e impuestos incluidos. Es un honor para mí, como presidenta municipal de Benito Juárez, ser testigo de cómo seguimos creciendo como destino turístico. Ver cómo se siguen abriendo oportunidades para que lleguen más visitantes a nuestro destino, a Cancún. Quiero agradecer la confianza de la empresa Arayet porque apostarle a Cancún es garantía de éxito. Con este vuelo directo a Cancún, la aerolínea Arayet logrará posicionarse como una opción de valor para los diferentes perfiles de viajeros que desean retomar sus planes de visitar República Dominicana y el Caribe. Estén seguros que nuestra ciudad los recibe con los brazos abiertos. Las y los cancúnenses nos unimos para dar la mejor experiencia a quienes nos visitan. Es por eso que seguimos trabajando incansablemente por fortalecer nuestro destino con infraestructura e importantes obras. Gracias a la gestión de nuestra gobernadora Mara Lezama, hoy tenemos obras transformadoras. Como lo son la rehabilitación del Culebar Luis Donaldo Colosio, el distribuidor vial del aeropuerto, la Chacmol y el gran puente vehicular Lichupte. Esto fortalecerá la seguridad de las y los residentes de nuestra ciudad y de nuestros visitantes ante situaciones de alguna contingencia. Estas obras representan una inversión de más de 7.500 millones de pesos. Estamos hablando también de una fuente muy grande de empleos directos e indirectos. Nuestro cancún está preparado para seguir creciendo de forma ordenada y próspera. Hemos aumentado la capacidad para recibir a quienes nos depositan su confianza en este destino turístico. Somos el destino más icónico del Caribe mexicano y reconocido a nivel internacional. Y seguiremos trabajando para seguir brindando la mejor oferta turística de nuestro país. Muchas gracias por seguir creyendo en Cancún para exponenciar la oferta turística. Sean bienvenidos a estas tierras de bienestar y prosperidad compartida. La aerolínea informó que con este vuelo inaugural a Cancún abre su tercera ruta en México, adicional a Ciudad de México que cuenta con tres frecuencias desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lunes, jueves y sábado. Y Monterrey con dos frecuencias semanales disponibles desde el Aeropuerto Internacional General María Escobedo, martes y viernes. Cabe destacar que a partir de septiembre Arayet también inició operaciones en Colombia, Perú, El Salvador, Aruba, San Martín y Guatemala. Y para diciembre ampliará su oferta desde dos ciudades más en Colombia, Bogotá y Medellín. La verdad es que es una gran noticia, es unirnos también como vecinos del Caribe. Y bueno, es un gran paso, es una línea prácticamente nueva, son tres vuelos, frecuencia de tres días a la semana, lo cual también habla de esta posibilidad de que la gente pueda viajar, ir y venir. Y bueno, sin duda es un refuerzo y sin duda es parte de este éxito del que hablaba Alejandro Roser hace un momento. Vamos a romper el récord del 2019, que se veía complicado. Y bueno, vamos a romper, esperamos pasar los 27 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Cancún y que sigan creciendo los destinos de nuestro hermoso estado de Quintana Roo y que sigan llegando los vuelos y que siga siendo un referente a nivel internacional la conectividad que tenemos en este gran aeropuerto. Casi estamos hacia el fin de año, ¿cuál es el pronóstico del turismo para este cierre de año? Un gran cierre de año, seguir diciéndole al mundo que los destinos de Quintana Roo son destinos en donde los recibimos con los brazos abiertos. Seguimos trabajando en el tema de buscar más vuelos y buscar más frecuencias, siempre con el objetivo de buscar también una prosperidad compartida. He hablado mucho de un modelo que se agotó hacia un nuevo acuerdo de bienestar y desarrollo. Y tiene que ver con esto, que esta prosperidad de tantos vuelos, que esta prosperidad de inversiones que ya debe conocer la próxima semana, hemos logrado inversiones muy importantes para este cierre de año, para el próximo año, que tengan que ver con este acortamiento de las brechas de desigualdad y que la prosperidad que genera la derrama económica del turismo, que es la industria más importante en nuestro estado, se vea reflejada en la mesa del trabajador de aquí del aeropuerto, el que jala las maletas, la camarista, el ayudante de cocina, que han hecho de este destino y de los destinos de Quintana Roo un éxito rotundo. Así que cerraremos de manera extraordinaria con grandes números y rompiendo récords. ¡Gracias!